Hoy quiero compartirles a todos ustedes uno de mis secretos mejor guardados. ¿Quieren conocerlo? Es tan simple, tan sencillo de hacer, pero tan impactante, tan eficaz, que no podrán creerlo. Se trata del método COWE y se basa en la siguiente premisa. Todos los días debes reprogramar tu mente. Todos los días debes impactarla, resetearla. Y para ello tienes que repetir 10 veces la siguiente frase. Cada día, en todos los sentidos, estoy mejor y mejor. Pero no se trata solamente de palabras más o palabras menos. De repetirlas de manera mecánica como un autómata. No, el secreto estriba en la emoción que le puedas imprimir a estas palabras, a este mantra. Porque en realidad, el sentir es la oración. Emocionalizar las palabras. Ese es el verdadero secreto de este método COWE. Yo sé que los escépticos y los que no le han ganado a nadie se van a burlar de lo que yo voy a hacer a continuación. Pero me da igual. Porque este video no está hecho para ellos, sino para ustedes. Por eso la Biblia lo dice tan clara y perfectamente. Háblense en victoria, no en derrota. Pero volvamos al método COWE. 10 veces debes repetir este mantra. Lo ideal es que te plantes frente a un espejo y mirándote directamente a los ojos como en un trance hipnótico, repitas estas palabras y sintiendo en tu interior que la emoción va encrechendo. Lo haré como lo hago yo a diario y desde hace muchos, muchos años ya. Vamos con ello entonces. Cada día, en todos los sentidos, estoy mejor y mejor. Cada día, en todos los sentidos, estoy mejor y mejor. Cada día, en todos los sentidos, estoy mejor y mejor. Cada día, en todos los sentidos, estoy mejor y mejor. Cada día, en todos los sentidos, estoy mejor y mejor. Cada día en todos los sentidos estoy mejor y mejor Cada día en todos los sentidos estoy mejor y mejor ¿Entendiste? No se trata solamente de repetir palabras como loro Como cacatúa o racha No se trata de imprimirles emoción De sentir cada cada palabra que tú estás diciendo Involucrar no solamente sino que corazón, cuerpo Porque te fijaste que lo decía, lo emocionalizaba Pero además lo actuaba Mi cuerpo, mi mente y mi corazón se unificaron Para pronunciar con maestría este mantra Que te aseguro si lo repites a diario Cambiará tu vida Jamás, jamás menosprecies los inicios pequeños Un abrazo Yo soy Caroline Sunza La mala influencer Y soy única en mi especie Que te aby una compañía onte sin ¿Qué te espera? Qué te쉬 Qué te perfecta Lo extravoice Con la inclusión Y licencié Y sitio Gracias por ver el video.